Música Eu caio de força Eu sou o que não sei Eu saio de força De enganar no meu corpo Você quer ouvir me falar Você quer olhar a novela Eu vou lhe dar uma palavra Você vai ter que aprender Na tonga da miroca Do que a bulete 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 La tonta la miroca La tonta la miroca Se cree que ser feliz y alegría me dio Cosa que existe así como a luz Con un corazón No es no ser un santa con belleza Precisa un bocado de tristeza Precisa un bocado de tristeza Se dan un sofás Un samba nao La tonta la miroca Duca buruete La tonta la miroca Duca buruete La tonta la miroca Duca buruete La tonta la miroca ¿Te apetece un abrazo? ¿Un desafinado? ¿Sí? La que tenéis La que tenéis Desafinado Bueno, vamos a seguir con brazucadas Aprovechando que está Javi aquí con nosotros La tonta la miroca 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 La tonta la novia La tonta la miroca La tonta la miroca La tonta la miroca Ya no poderá hablar así de mi amor Este es lo mayor que usted puede encontrar Música que es el municipio Que no vean todos desafinados No fondo del pecho, bote que al lado Que no vean todos desafinados Vete, bate un corazón Música que es el municipio Que no vean todos desafinados Música que es el municipio Música que es el municipio Gracias 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 Bueno, vamos a tocar una bazooka más y nos vamos a meter con rumba A bailar un poquito Esa sanguínea me tocó y una nota sol Otras notas va a entrar, va a estar va a ser el mazo Es otra consecuencia lo que acabo de decir Cómo son una consecuencia inevitable de vosotros Tantas sentencias estancadas y te falas tanto y no dices nada Poco así nada Me tocó la escala y al final no me dio nada Poco así nada Me volteé otra mi nota Cómo vos nos travo ser Voy a contar para miña nota Cómo vos nos travo ser El que quiero de esas notas De mi paso la citó Fica siempre ese lenguaje Fica en un manotazo Esaación La las notas Todo bueno Todas 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 Por aquí Todas Todas No sé nada, no sé nada, ya me estoy diseñando toda la escala, no fui nada, no sé nada, no sé nada. Te voltei en la miña nota, como un posto para vosotros, voy a contar la miña nota, como un posto de vosotros. He creado todas las notas de mi paso, las y dos, fíjase un sereno malo, fíjalo malo plazo, fíjase un sereno malo, fíjalo malo plazo. Bueno, nos vamos a ir a una canción que a mí particularmente me encanta, porque estamos acostumbrados a escuchar eso de la ley de Murphy, que existe y que si se nos cae la tostada siempre se va a caer del lado de la mantequilla. Y no es así. Es decir, o sea, es así si uno piensa que es así, pero si uno piensa que va a caer del otro lado, que hay del otro lado. O sea, que funciona para todos los lados. Es lo que uno piensa, lo que no. Entonces hay una canción, el Kanka, para variar, que me gusta a mí mucho, que habla de... se titula el día de suerte de Pierno de Yuna. ¿Os acordáis de Pierno de Yuna? Que nunca acertaba, o sea, a todos los jales siempre le salían mal. Y entonces, pues hombre, daba un poquillo de lástima a Pierno de Yuna, entonces el Kanka le dedicó a inventarse una canción para ese día en el que todo le sale bien. O sea, cualquier cosa que pueda desear. Y es un poco pues mensaje para todos, ¿no? Que realmente es tan sencillo. A veces como deseáis, soñáis y focalizáis y entonces las cosas pasan. Cuando les voy a pasar. Es un olvido momento y todo el día. Bueno, pues nos vamos a ir al día después de Pierno. Hoy va a ser un día de solos queda que encontrar y todos juntitos a gritos cantando. Y hasta mi amigo y la suerte ha llamado a tu puerta. Por fin, si le preguntas, seguro te dice que sí. Hoy vas a tener lo que siempre has querido tener. Vas a batir todos los récords solo por el poder de cuatro tréboles de cuatro horas que bien. Has pisado tu mierda y no te has ensuciado los pies. Propongo un bitis preventivo, por si acaso todo sale bien. Sobre uno los motivos, adentro pa' adentro ya me. Hoy hace el dolor las manetas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierna doy una, llevado primero a la mente. Hey ho, let's go. Hoy va a la cuesta no, de su fe, ni a la fe, ni a la fe, ni a la fe, ni a la fe. Hoy va a la cuesta no, de su fe, ni a la fe, ni a la fe, ni a la fe. Hoy va a la cuesta no, de su fe, ni a la fe, ni a la fe, ni a la fe. Propongo un bitis preventivo, por si acaso todo sale bien. Sobre uno los motivos, adentro pa' adentro ya me. Hoy hace el dolor las manetas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierna doy una, llevado primero a la mente. Hoy va a la cuesta no, de su fe, ni a la fe. Hoy va a la cuesta no, de su fe, ni a la fe, ni a la fe, ni a la fe. Hoy va a la cuesta no, de su fe, ni a la fe, ni a la fe, ni a la fe. Hoy va a la cuesta no, pero es que le va pa' el momento. Le va, le va, me estaréis que perdonad, no vamos a cantar. La noche de invierno que yo vi a chaparrones, niña y mujer decía, José Lito, dame frío le va, me estaría. Ay, José, te canto camarón, me canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, José, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, José, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, José, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Yo lloro de vino, sé, 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 veré. Temblando entre las estrellas, la voz de camarón tiene. Y el corazón de la tierra la sostiene, la sostiene Miraron las noches de infierno que yo vi a chaparrones Tu niña muy verdecía, vos he visto a mis trillones La fragua estaba encendida, tu madre Juana cantaba Tu padre Luis Ocía, atrayadita gitana Ay José, yo te canto camarón Yo canto pa' que me cante y me alegre el corazón Ay José, yo te canto camarón Yo canto pa' que me cante y me alegre el corazón Hola, muchas gracias Qué guita, Roque Vamos a un aclauso también Yo me he hecho, yo me sigo en el disco Buenas noches Sí Sí, 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 sí Suya No, ya son Sí Bueno, ahí está Pero voy a suyere esto Bueno, cuando coge No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ella tampoco Yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Don Mueve a la vez Y no estás loco Merezco una explicación Porque es imposible Seguir con la paz Y aquí va mi explicación A mí me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre Don Mueve a la vez Y la otra es el amor prohibido Complemento de mi alma Y al menos renunciaré Y ahora ya puedes saber Cómo se pueden querer Don Mueve a la vez Y no estás loco 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 Bueno, 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 bueno Hay una canción de un grupo Que no sé si lo conocéis Que se llama Ea Que son de Sevilla Si no me equivoco Yo los conocí hace años Tienen canciones muy buenas Pero esta en concreto Me gustó mucho Lo que decía la letra Porque habla de cuando Estamos así desconectados De todo Del cielo, de la luna Del sol, de nosotros mismos Y habla de cómo De qué manera Podemos volver a conectarnos Bienvenidos, chicos No ven la luna Ni los luceros No ven los campos Ni tampoco el sol No sientes trino, no Ni pisa tierra Ni tiene sabor Y en la ciudad La que te está mandando Sube el caballo Y te enviágalo Con las orillas Corre el río abajo Y en el silencio Y en el silencio Con verán la mar Verán que el mundo Gira, gira, gira Gira, gira Contigo gira Y baila con el sol Y eso es la vía 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 Y en la ciudad la que te está matando Sube a caballo y vende a galopar Con las orillas corre el río abajo Y en el silencio encontrarás la mano Verás que el mundo gira, gira, gira Contigo gira y baila con el sol Y eso es la vida, y eso es la vida Y eso es la vida, y eso es la vida Y eso es la vida, y eso es la vida Y entonces lo que tienes en el pequeño de tantos es que nunca te hacen ni caso Y eso es la vida, y eso es la vida 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 Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No quiero estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa Toda la vida sé que no te irás Pero tú no te irás Has clavado tu bandera, no has pasado la bandera Si es una bandera, esa reina siempre reinará Sin tu regala, no puedo vivir sin ti No hay manera No quiero estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No quiero estar sin ti, no hay manera No quiero estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Pero tú no tienes que irás No quiero estar en mi casa Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mis reyes un verás Ya no hay fronteras, me dejaré llevar Y a ningún lugar no puedo vivir sin ti No hay manera, no quiero estar sin ti No hay manera, no puedo vivir sin ti No hay manera, no quiero estar sin ti No hay manera, no puedo vivir 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 sin ti